¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando en mi gravity Dile a ti pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like your boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela